Una vueltita más Ven por mi mente Pásate, súbete A darte una vuelta Como si fuera caballo de carrusel Montate Y quiero saber que tú me cuentas Guau Cielo, cielo Que no quiero que pare Guau, yeah Te gusta la atracción y yo tengo un parque Solo para ti Para que te diviertas Yeah Quiero sentir Como la adrenalina en tus ojos aumenta Como montaña rosa acelerado Donde no hace falta que haya cinturón Se siente como si hubiera volado Quiero vivir de nuevo esa sensación Mami, di que sí Si te paraliza tu corazón bombeo Sin fin Dí que sí Te tiran la mala, baby Y te chapeo Te como toda Como si por el aire tendría mis pies El tiempo ahora Tú tranquila que hoy no hay límite Guau Cielo, cielo Cielo, cielo Que no quiero que pare Guau, yeah Te gusta la atracción y yo tengo un parque Solo para ti Para que te diviertas Yeah Quiero sentir Como la adrenalina en tus ojos aumenta Una vueltita más Ven por mi mente Pásate, súbete A darte una vuelta Como si fuera caballo de carrusel Móntate Y quiero saber que tú me cuentas Cielo, cielo Cielo, cielo Que no quiero que pare Guau, yeah Te gusta la atracción y yo tengo un parque Solo para ti Para que te diviertas Yeah Quiero sentir Como la adrenalina en tus ojos aumenta Yeah, yeah Es una book, papá Oh Uno music, la music Yeah Coco Palmer Cove producer Yeah Yeah Y Y Y Y Y Y Y